Agradecido con Dios porque me abre una puerta grandísima, yo creo que la más grande que pueda haber en el fútbol. Contento porque no solo soy yo el contento, sino mi familia, así que es un sueño cumplido. Aprovecho para agradecerle al club por esta linda oportunidad, por todo lo que significa para mí. Ahora solo queda trabajar, hacer las cosas bien y ponerme al tanto del equipo para que el míster pueda decidir y poder entrar siempre en competición.